Pues no vieron lo que le pasó a Shakira, pobre Shakira, pobre Shakira, ustedes saben, yo no he hablado amable de Shakira, pero después de lo que pasó y me dio mucha tristeza, Shakira ha luchado hasta el cansancio por derechos de las mujeres, Shakira ha sido un ícono un chingo de tiempo y de repente nomás porque dijo que Barbie no le gustó y porque empieza a tener un poquito de empatía por los hombres porque tiene dos hijos hombres y empieza a ver cómo es el mundo con los hombres y ahora sí le importa y ahora sí dice, verga, qué culero, porque son sus hijos y los quiere un chingo y si dijo, la neta, también vale la pena. La pena de vez en cuando celebrar a los hombres, no dijo nada en contra de las mujeres, solo dijo que también los hombres tengan un espacio donde son valiosos, canceladísima y debe ser muy triste que te cancele tu banda, a mí yo por lo menos toda la vida he sido de esta banda, yo toda la vida he sido cancelado, yo ya sé, yo ya sé que son mis enemigas, no hay pedo, ya sé que me odian, no hay pedo, imagínate pensar que son tus compañeras de trinchera, tus compañeras de trinchera y porque dices, ¿saben qué? Me gustaría que mis hijos, su pareja los valorara como hombres, solo por... porque son sus hijos, ¿no? Es como hasta falta de empatía, ni siquiera dijo la gran cosa, ¿no? No pueden entender que una morra sienta cariño por sus hijos porque la hacen mierda. Salió un par de veces con una morra y todo fluía chingón. Hace una semana fue al centro comercial con una amiga de la infancia, esa morra me vio, se enojó y me bloqueó del WhatsApp. ¿Fue inmadura o qué pasó? Aguante mi compa. Paciencia, se enclochó, paciencia, mira, yo siempre les digo que nunca hagan eso, nunca bloqueen y desbloqueen, pero las morras bloquean y desbloquean como si no hubiera un mañana, entonces casi que te puedo garantizar que te va a desbloquear. No hagas nada, el que nada debe nada teme, tú como si nada, tú continúa tu vida y cuando te desbloquea la morra le dices, ah, pues tú me bloqueas, o es más, bloqueala tú ahora a ella. Se va a dar cuenta, se va a dar cuenta, te lo afirmo que se va a dar cuenta porque las morras te bloquean, pero luego te desbloquean para ver si tú no las has bloqueado. Las morras pierden un chingo de tiempo en el Sherlock Holmes, por eso hay que jugar ese juego, hay que alimentarles su locura en redes y su locura en investigación. Bloqueala de todo y luego la desbloqueas y juega el mismo juego que ella está jugando y ya cuando por fin te hable le dices, pues tú, yo no sé qué pedo traes. No, que te vi con una morra, pues es mi amiga, tengo un chingo de amigas, pero entiendo que eso te ponga insegura. Es que no mames, mi compa, está ahí, de verdad está. Las morras te las sirven en bandeja de oro, nomás se las tienes que voltear. Te garantizo, por si algún valiente la quiere probar, te garantizo que esas mamadas que hacen las morras de decir, ay, se nota que eres un inseguro porque no andas conmigo, la mamá soltera especial. Aplica la mamá soltera especial con una morra. No, yo entiendo que como yo tengo un chingo de amigas, te hago sentir insegura y no vas a salir conmigo. Chingo a mi madre si no jala esa madre. Generalmente la mejor decisión es la más difícil, por eso hay que hacerlo. De eso habla la disciplina, de eso habla, eso es la masculinidad, eso es ser hombre, aprender a tomar las decisiones difíciles aunque duelan. Y eso es lo que nos tenemos que enseñar entre hombres, a tomar las decisiones difíciles aunque duelan, aunque pesen. Porque si no hay suficientes hombres tomando las decisiones difíciles, todos como sociedad vamos a colapsar. Compa, tengo 16, no tengo novia y dudo tener en un rato. Muy bien, es normal, la gran mayoría estamos como tú. No porque no me caigan, sino que no hay tiempo, ando levantando un buen negocio. ¿Qué me aconseja? Que sigas así. Que a pesar de que la gente te diga que no te conviene, que deberías de tener novia, no les hagas caso y construyas tu negocio. Porque es la mejor oportunidad, cuando eres un hombre joven, es la mejor oportunidad para sembrar. Es el mejor momento para hacer negocios, es el mejor momento para construir tu futuro. No estar persiguiendo morras, las morras llegan después ya que construiste el futuro. Ya que tienes el casillo, llegan solitas mi compa, se forman, se forman así, le dan vuelta la cuadra a las filas. No se preocupe por eso. ¿Quieres aburrir a una mujer? Háblale todos los días por WhatsApp. Ponte a platicar todo el día por WhatsApp. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor, estar ahí en el WhatsApp todo el día. Y luego les preguntan, luego les preguntan. No, y aparte les subcomunican a la morra que tienen tiempo. Que no andan en chica, que no están trabajando. Que tienen el tiempo para decirle, ¿y qué comiste hoy? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste en tu trabajo? Y ahí están, jode y jode con preguntas bobas. La platiquita en WhatsApp es muy aburrida para las personas. Hay que entender entonces que hay ciertas atenciones que tú crees que son positivas y son negativas. Esas hay que cortarlas. El WhatsApp es para ponerse de acuerdo. Muy de vez en cuando un loopcito de interacción de dos mensajes enclochador. Pero es para ponerse de acuerdo, para organizarse. De repente ahí nomás tiraron un buscapies ahí, sabes, a ver qué pasa. Y luego ya te vas. No es para estar ahí, mensaje, 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 mensaje. Carlos Ascensión dice Mi compa, he cuidado tanto de mi entorno, de mi familia, mis acciones y seres queridos Que no permitiré que una calentura me haga escoger a una mujer que destruya todo lo que he conseguido Sería una ofensa mi apellido Lo voy a volver a leer, mi compa Lo voy a volver a leer porque esto es importante Mi compa, he cuidado tanto de mi entorno, de mi familia, mis acciones y seres queridos Que no permitiré que una calentura me haga escoger a una mujer que destruya todo lo que he conseguido Sería una ofensa mi apellido Eso, mi compa, eso debería de ser un rezo Nos deberíamos de juntar a rezar cien de esos Cada vez más como religión Y entre más les moleste, más lo voy a hacer Te tienes que aventar diez San Carlos Aparte es lógico, pa' Carlitos San Carlos dieciséis Repetido diez veces, mi compa Ah no, ese decía Yo iba leyendo el siguiente comentario A ver, regrésale tantito Al San Carlos dieciséis Sería una ofensa mi apellido Si todos los hombres tuviéramos este credo Y cada vez que la cagáramos por una morra Y ya ese va a ser el nuevo castigo Apréndanselo, guárdenlo Clipéen esto y guárdenlo Porque este va a ser el nuevo castigo Mi compa sin pie Mi compa recaí con mi ex Mi compa reprobé Doce San Carlos En voz alta Se junta con su compa Y los dos dicen los doce San Carlos Sería una ofensa mi apellido Acuérdese de eso Cuando le gana la pulsión Está destruyendo a su apellido Está destruyendo su legado por placer Está destruyendo los sacrificios De todos sus ancestros Por gozar Recuérdelo Recuerde a todos los cabrones Que trae detrás Acuérdese de todos los cabrones Que se esforzaron Pa' que hoy esté usted aquí Pa' que esté simpeando Que desperdicio de sacrificio No lo vamos a permitir No le digas que estás enamorado No le digas que te atrae No le digas que fantaseas con ella En un principio yo te diría Cuida todo lo que le dices a la morra Porque la morra lo puede usar en tu cotra Porque una vez que una morra sabe Que te gusta Sabe que te tiene de los huevos Mi compa Y entonces ella suelta A las morras les gusta agradar A todos los seres humanos nos gusta agradar Pero particularmente las morras Quieren ser bonitas Quieren ser atractivas Quieren gustarle a las personas A todos eh No nomás a ti Quiero gustar Las morras quieren gustarle Hasta al vato que no les gusta Quiero que Te aterriza esto un poquito Porque los hombres No le queremos gustar a todas Yo quiero gustarle a la morra Que me gusta y ya O por lo menos gustarle a las chidas Nadie le quiere gustar a la fea Bueno a las morras si Las morras si quieren gustarle al feo Si quieren gustarle al que no tiene posibilidad Si van y hacen creer al vato Que no tiene posibilidad Que tiene posibilidad para gustarle Porque las morras saben Que si tu crees que tal vez se te arma con esa morra O que tal vez le gustas a esa morra Es que me dijo mi compa que le gusto Es que se me queda viendo y me tira miraditas Si tu crees que tienes posibilidad con esa morra Te va a empezar a gustar Vas a empezar a fantasear A quien le ha pasado Póngame ahí en los comentarios A quien le ha pasado Que ni te gustaba la morra Ni la habías visto Pero tu compa te dijo que le gustabas O ella te hizo algo Se te quedó viendo Te dijo Ay a mi me gustan mucho tus tenis Y creo que me gusta Creo que la amo Porque ella me Porque ella a mi me ama Y luego te das cuenta que no Que nomás quería tener un seguidor más Nomás quería tener un fan Hay una frase que me gusta mucho de un anime El sabio aprende de la historia El necio por experiencia propia Fina Fina El sabio aprende de la experiencia ajena El necio aprende de la experiencia en grupo Muy fácil No quieres que te pongan el cuerno Platica con todos a los que les han puesto el cuerno Y si detectas Que vas por el mismo camino ¿Qué crees? Te van a poner el cuerno Así de sencillo Ahora hay dos formas de aprenderlo Escuchando a lo que les pasó Escuchando a lo que Diez mil años de evolución Dicen sobre el tema O aprenderlo a putazos Tú decides ¿Qué pasa si le dices a la morra Vámonos de fin de semana Pero no subas nada? ¿Entonces pa' qué? No puedes subir nada Puedes estar Yo esa era la prueba que hacía antes Puedes estar conmigo Pero no puedes subir Ni decir que estás conmigo Y Entonces pa' qué temach Ah pues entonces tú quieres andar con el temach No con Luis Y así mire A la verga Sin dudarlo Las morras se quejan Porque a los hombres nos vale verga Que sean ambiciosas Tú cuando le dices a una morra ¿Qué tienes tú para ofrecer en pareja? ¿Qué te dice? Soy independiente Me encanta eso Las morras que les dicen ¿Y tú qué ofreces? Pues yo soy independiente Y ahorita seguro hay muchas borras diciendo ¿Y por qué te ríes? Pues obvio está bien verga A los hombres nos vale verga Para los hombres Eso no es una oferta Eso no es una oferta de valor Los hombres no vemos oferta de valor En que la mujer sea independiente Que es La discusión eterna con el temach ¿No? Que muchas mujeres se han ofendido Es que tú dices Que la mujer No yo no dije que no vale Yo solo dije Para los hombres no es una oferta de valor Que la mujer sea independiente ¿Pero eso qué quiere decir? Que para las mujeres sí El hecho de que seas un hombre independiente El hecho de que seas un hombre independiente Económicamente sí Pero que seas un hombre independiente Emocionalmente No mames temach Funcionó tratar bien a mi esposo No mames temach Qué chido me lo estoy pasando Tratando bien a mi hermano y a mi papá No mames temach Resulta que los hombres No son nuestros enemigos Resulta que los hombres nos quieren Resulta que los hombres Hacen cosas por nosotras ¡Qué descubrimiento! Imagínate cómo estaba el mundo Imagínate cómo piensa la gente Que le sorprende darse cuenta Que le importas a tu esposo La manipulación Es el control del otro Yo te controlo para mi beneficio Yo te controlo Pero el pedo es que los hombres Somos bien pendejos Porque queremos controlar Desde las ideas ¿Qué le digo a una mujer Para seducirla? Nada cabrón Hazla sentir cosas Si controlas sus emociones La controlas a ella No, no, no ¿Pero qué le digo pelón? ¿Qué le digo para controlar Sus emociones? Esa pinche obsesión De los hombres De controlar lo que la morra piensa Es que me preocupa Lo que piensa de mí Te preocupa lo que siente Cuando te ve cabrón Eso es lo importante Lo que piense de ti Vale verga Vale verga Hay morras que piensan Que soy una puta basura Igual se les boja el chocho Cuando me ven Es lo que sienten Cuando te ven Lo que importa Lo que piensen de ti Vale verga Y justo eso es lo que pasa ¿No? Les pasa al revés La morra piensa Que eres un excelente partido Pero te ve Mira Como pinche limón de taquería Se les hace esa madre Cuando te ve No siente nada Mi compa Ella piensa Que eres una gran opción Yo quiero que ella piense Que soy un gran hombre Está muy bien Eso no la va a invitar A la acción Porque las morras Hacen las cosas Desde lo que siente Te macho Uber Y llevé una pasajera Que me cayó bien Lo que me olvidé Es que cuando la fui a buscar Estaban los besos Con un chico Y el chico pagó el Uber Solo la llevé a ella Le pasé el Instagram Y hablamos un poco Y fui directo Me dijo Si no amigos Pero como otra cosa no Ayuda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? A ver ¿Qué pasó de qué? De entrada viste que Mira mi compa Vamos a decir Primera cosa importante Eres empleado de su vato Su vato te pagó Para que la llevaras Y tú le pediste el Instagram Hambre Tres Fui directo Dice mi compa Hambreado Le pidió directo Le pidió el Instagram Y luego ¿Qué le dijiste? Me gustas Me encanta como Disfrazan el hambre De ser directo Ser directo No sirve con las mujeres Ser directo Sirve entre hombres Es un valor de hombres Los hombres que no saben ligar Dicen que son directos Para fingir Que hay algo bueno En no saber ligar Las mujeres son indirectas Las mujeres se les seduce De forma indirecta Si eres directo Te mandan a la ver Que falló Que fuiste directo Que fuiste simple Y que le caíste a una morra Con novio Con un novio Que te contrató Mi compa Que te pagó Pero la viste bonita Y le simpeaste Denise Arceda dice Mi compa Le voy a contar una historia Que lo va a enclochar Mi novia Mi novia me tomó Diez mil dólares Se los robó Se los agarró Así Es que vea Diez mil dólares Mi compa Imagínate Que las morras Están haciendo cosas Por las que las deberían Meter a la cárcel Cosas que si un hombre Hiciera Lo meten a la cárcel Y a ellas no les dan cárcel Por esta percepción mágica De que las mujeres Tienen como una superioridad moral Y si hay que protegerlas Y si son más importantes Para la supervivencia De la especie Eso no lo niego Pero si hay ciertos Códigos sociales A los que también Se tienen que ceñir Como no robar dinero ajeno Imagínate que a partir De mis ideas Hay mujeres Que pueden ir a la cárcel Hay mujeres Que les van a cobrar Y le van a decir Devuélveme mis diez mil dólares Que antes no se los hubieran quitado Claro que están furiosas Imagínate que te están Que han vivido toda su vida Sin consecuencias a sus actos Sin responsabilidad Dándole rienda suelta A sus pulsiones Y a lo que quieren hacer Y hacen su entorno mierda Hacen mierda a sus papás Hacen mierda a sus hermanos Hacen mierda a los vatos Que quieren con ellas Y con los que andan Y nunca ha habido una consecuencia Y de repente Empieza a haber consecuencias No, yo no soy el culpable Las culpables son ellas Las consecuencias de su vida Es un Es causa Efecto Es la causalidad De las decisiones Que ellas están tomando El problema es que Responsabilizarse Como ya lo establecimos En el live Es muy difícil Es más fácil Echarle la culpa Al pelón que grita En internet